Buenos días, queridos amigos. Esta lección, como es tradición entre nosotros, la vamos a dedicar a la Navidad. Dedicándola a la Navidad no estropeamos el programa, sino que más bien lo precisamos. La lección de hoy en el programa era, y es, sobre el ser del hombre como deber ser. El hombre viene al mundo con la tarea de hacerse. El hombre no es un ser hecho. Viene hecho un saco de necesidades, de pobrezas y de indigencias. Este es el hombre. Y esta es la grandeza del hombre. Cuando el hombre está satisfecho, está diciendo que es pequeño, porque se puede satisfacer. Y cuando el hombre está insatisfecho, está diciendo que es grande, porque nada le satisface. Todo esto ya lo sabemos de la antropología y además lo vamos repitiendo de vez en cuando durante el curso. La lección de hoy, que es esta, el hombre es lo que debe ser y no lo que es, nos viene enseñado desde el cristianismo que estudiamos con la figura de la Navidad. Introduciremos pues esta figura de Navidad, pero suplico a todo el mundo que tenga delante el motivo fundamental que suena como música de sofondo en torno a todo lo que diremos hoy. El hombre como deber ser o como punto de necesidades que son imposibles de satisfacer. Como no sea hasta el infinito, lanzadas al infinito. Retengan pues esta idea y empecemos. Y empiezo con San Pablo, en el programa tienen las citas, con la carta segunda a los corintios, el capítulo 5, el verso 4, 2, 3 y 4, que dice así. Gemimos en esta tienda. No tenían esta palabra, in gemissimus en latín. Gemimos en esta tienda. La tienda es la del hombre que somos. La suca, ¿se acuerdan que explicamos la suca una vez, la tienda de campaña? Bueno, pues el ser mío, de cada uno de nosotros, está alojado en una tienda de campaña, en la cual pernoctamos. Y mañana cuando se levante el sol, recogemos la tienda y seguimos el camino. He aquí la insatisfacción. No estamos alojados en una casa permanente. Estamos en una tienda de campaña. Y alojados en esta tienda de campaña provisional y destartalada, que es nuestro ser mortal, alojados ahí, gemimos. ¿Y por qué gemimos? Anhelando sobrevestirnos de aquella nuestra habitación definitiva. Siempre la idea de habitación. Estamos en una tienda destartalada. Pero gemimos, qué pena, vamos a decir, pero qué pena. Lo mismo en la Navidad sucederá, ¿verdad? Celebramos una fiesta y cuando estamos bien de champán y de cena, al final, pero qué pena que se termine esa. Este gemido, este. En cualquier situación humana, siempre sale la palabra, pero qué pena. Lo cual parece, pues claro, quien lo viera desde la luna diría, mira los humanos, es que van lamentándose constantemente. Parece una excursión de desterrados. Gemimos, pues sí, justamente porque entendemos que la tienda provisional que nos aloja no es la tienda definitiva. Y como queremos sobrevestirnos de la tienda definitiva, es aquí por qué gemimos en la tienda provisional. Supuesto, dice San Pablo, es aquí el peligro del hombre. Gemimos de puras ganas de vestirnos de lo definitivo. Aunque no lo sepamos, pero por dentro, las aguas tumultuosas del ser brujen por dentro de puras ganas de hacerse eternas. Lo sepa o no lo sepa el hombre, es igual. Aunque lo niegue, es igual. Se niega justamente en nombre de lo que dentro suena. Dice San Pablo, pero ahí viene ahora la tarea del hombre. Sí que tenemos ganas de sobrevestirnos de la habitación definitiva. Supuesto que seamos hallados vestidos. Porque puede suceder que cuando tú desmontes la tienda en la cual no estás contento, te encuentres absolutamente desnudo. De ser. No has hecho nada de ti. Y entonces cuando te levanten la tienda de forma definitiva, tú que has quemido toda la vida, aun sin saberlo, por la tienda que quieres eterna, te encuentras desnudo, desvalido, porque no has trabajado en tu ser. El ser del hombre es lo que debe ser, no lo que es. Supuesto que seamos hallados vestidos, no desnudos. Pues realmente, mientras moramos en esta tienda, gemimos, oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal nuestro sea absorbido en la vida. Fíjense qué parrafito y qué bueno, ¿verdad? Lo repito. Mientras moramos en esta tienda, que se desmonta, y mañana mismo se desmontará, gemimos, oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados. No queremos que alguien venga y nos desnude, sino que queremos sobrevestirnos, queremos ir vistiéndonos cada vez más de nuestro ser, para que nuestra mortalidad, para que lo mortal nuestro, sea absorbido por la vida. Si ustedes miran luego la carta a los romanos, el capítulo 8, que también cito en el programa, dice así, verso 19 del capítulo 8 a los romanos, la expectación ansiosa de la creación, fíjense otra vez, la expectación, la espera, gemebunda, está gimiendo, trae la idea de gemir, y gemis seren latín es muy significativo para San Pablo, la gemebunda expectación de toda la creación, ahora ya no somos nosotros en la tienda los que gemimos y nos lamentamos, y decimos, qué pena, es toda la creación la que gime en nosotros, porque toda la creación espera, y lo dice ahora, la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros, pues las criaturas están sujetas a vanidad, etc., y el hombre es el que la redime. Digamos, pues, que en el ser del hombre, que es un esfuerzo, o ha de ser un esfuerzo, para pasar de lo que somos, que no es lo que somos, a lo que no somos, que es lo que somos. No somos lo que somos, somos lo que hemos de ser. Luego, lo que todavía no somos es lo que de verdad somos, lo que estamos siendo es lo que no somos. Y la de aquí gemimos, estamos en una tienda, pero decimos, pero no nos aloja bien la tienda, me salen los pies por al lado, no me, no quepo bien en la tienda. Esto, este gemir, que no nos aloja bien la tienda, es un gemido nuestro, para mí, yo gimo sobre mí, porque quiero ser más de lo que soy, que todavía no soy, y en mí gime toda la creación, porque quiere ser más de lo que es. Esto se dice en la Navidad con el niño Jesús. ¿Qué es el Jesús? Bueno, es Dios y hombre, esto dejémoslo, hoy no lo tenemos que considerar, hoy brindaré una nueva visión de la Navidad, una nueva visión de las mil que se pueden ofrecer, pero sí, aquella idea que teníamos al principio, el hombre es más lo que desea ser que lo que es, o de otra forma, somos cada uno de nosotros más lo que llegaremos a ser que lo que estamos siendo, y por esto estamos tensos, entre lo que somos, que no es lo que hemos de ser, y lo que hemos de ser, que no es lo que somos, estamos en tensión, esta tensión se dice en el Evangelio con la infancia, el niño Jesús. Este niño llega a la tierra, hecho un saco de necesidades, con que su madre lo saque de la cueva, y lo ponga dos horitas a la intemperie, como a veces está de moda, hoy en día, el niño se muere, el niño se muere, con que su madre le niegue durante unas horas la leche, el niño está muerto, con que su madre no lo atienda a la mano, el niño no aprende a caminar, con que su madre no le, o su madre o su padre, quien sea, no le enseñe unas letras, no sabrá leer, con que no le enseñe ni por la vida, pues tropezará en cualquier cosa de la vida, o se lo comerá un perro, es un saco de necesidades, esta es la figura del hombre, es tan la figura del hombre, que Cristo llegó a decir, si no os hacéis como este niño, no entráis en el reino de los cielos, es decir, lo que el hombre quiere ser, eso se llama el reino de los cielos en el Evangelio, está justamente significado en el niño, que no es nada, pero tiene todo el futuro por delante, el hombre es igual, te sientes gimiendo, no eres nada, pero todo el futuro es tuyo, todo tu futuro es tuyo, porque tú eres el futuro de ti, y aquí pues el niño de Belén, el hombre que no es lo que es, y que es más bien lo que desea ser, pero vamos a seguir hoy a San Lucas, yo suplico a todos, los que han estado aquí otras veces, en esta meditación de la Navidad, que recuerden lo que ya saben, puesto que esto de hoy es edificar encima, y hacer otra visión, y que tomen lo que diré, no tanto como una visión, esperanzada, luminosa, optimista, vertical, de la narración de la Navidad, cuanto un intento de acercamiento, muy respetuoso, a lo que de verdad somos, porque el niño que nos nace el 25 de diciembre, somos cada uno de nosotros, venimos desvalidos, y aunque tengamos 20, 50 u 80 años, seguimos siendo desvalidos, y por esto hemos de seguir siendo niños, porque el futuro que nos espera, es infinitamente mayor que lo que tenemos, y por otra parte, como estamos tan desvalidos y necesitados, todos los demás, como María para Jesús, tienen lo que a mí me falta, tú eres lo que a mí me falta, y los pastores tenían un poco de miel, o de leche de oveja, que le faltaba al niño, y los magos tenían un poco de oro, para comprar cuatro cosas para el niño, y la madre tenía todo el cariño que envolvía en amor al niño, y San José tenía toda la facilidad de hombre de negocios para darle al niño un futuro, etcétera, etcétera. Este niño dependía de todos. Curiosamente los humanos, cuanto más crecemos, más somos nosotros, y menos dependemos de los demás. Eso se llama volverse viejo. Estos no entran en el cielo. En el cielo, qué consuelo, no hay ni un solo viejo, ni uno. Palabra de Jesús, si no os hacéis como niños, no entraréis. Oye, y él se supone que tiene la aduana bien vigilada y no pasa un viejo. No pasa.